Dios estuvo conversando con los ángeles del cielo de colocar en el suelo un ser que riera llorando y que llorara cantando cuando fuera a penester un extraordinario ser que fuera capaz de todo y Dios pensó de este modo colocando a la mujer pero no era suficiente con todo ponerla en ella tenía que ser una estrella amorosa y refulgente le dio vueltas a la mente y el mundo se iluminó entonces Dios ordenó que trajeran la mujer ese extraordinario ser en madre lo convirtió entonces desde ese día todo fue maravilloso mientras más feo más hermoso el hombre se convertía la más pobre melodía se convirtió en serenata una tacita de plata era el hogar de los dos y el tercero que era Dios bendijo el fruto en la mata quien dijo arrepentimiento quien pronunció la maldad y ahora todo es verdad donde hay gozo hay sufrimiento como un hijo no hay lamento si ella es espina y es rosa es tan pura y bondadosa que sin ella lo sabemos este mundo que tenemos hubiera sido otra cosa madre hay una sola no busques amor como lo dijo el caballo viejo madre hay una sola padres hay como arroz madre hay una sola no busques amor runga 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 así le dicen a mi madre runga madre hay una sola no busques amor por eso mismo Dios ordenó que vinieras al mundo quien madre te convirtió madre hay una sola no busques amor eres tan pura y tan bondadosa sin ti mi vida hubiera sido otra cosa madre hay una sola que salió Gracias por ver el video.